¿Cómo echarte flores si eres un jardín? Con esos olores me siento morir Florecita no querrás, tú que lo buscaste Por esta etapa y mi pasión Encendiste mi hoguera, no tienes perdón De poner una maquera ¿Cómo darte besos? Mi flor de alegría Con esos colores yo palidecí Florecita no querrás, tú que lo buscaste Por esta etapa y mi pasión Encendiste mi hoguera, no tienes perdón De poner una maquera ¿Cómo trasplantarte a mi corazón? ¿Cómo no cortarte desde la raíz? Florecita no querrás, tú que lo buscaste Por esta etapa y mi pasión Encendiste mi hoguera, no tienes perdón De poner una maquera Mira que tú tienes el candor a flor de piel Y además siempre estás fresca como una lechuga Soy el picaflor Que chupará toda tu miel Soy el picaflor Que chupará toda tu miel Soy el picaflor Florecita no querrás, tú que lo buscaste Por esta etapa y mi pasión Encendiste mi hoguera, no tienes perdón De poner una maquera Florecita no querrás, tú que lo buscaste Encendiste mi hoguera, no tienes perdón Encendiste mi hoguera, no tienes perdón De poner una maquera Florecita no querrás, tú que lo buscaste Encendiste mi hoguera, no tienes perdón Florecita no querrás, tú que lo buscaste ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video